Ya sabéis que últimamente se están haciendo muy conocidos estos juegos en Roblox Por cierto, estoy un poco afónico y a la vez resfriado Si veis que mi voz es como la de mi abuela, que sepáis que es por eso Pero a lo que iba, te he subido varios de estos juegos al canal Y por lo que veo, a vosotros también os gusta mucho Nos estáis apoyando con muchos likes, así que muchas gracias El juego de hoy es parecido al de las respuestas cortas con el ventilador arriba Aquí se llama el puente de la palabra más corta Donde si perdemos, moriremos quemados Creo que tengo ya mucha práctica en estos juegos Y hoy, vamos a verlo Muy buenas chicas y chicas, soy Clavos y este es un nuevo vídeo de Roblox Empezamos, nombra a una raza de gato Ala, ya empezamos mal Mira que tengo un gato, pero mi gato es adoptado de una protectora Porque a mi gato le abandonaron a alguien De chiquitito y le adopté, pero no me sé las razas Nombra un artículo de útiles escolares Madre mía la traducción He puesto pen, pero la traducción, ojo cuidado Mira, nadie ha contestado tampoco Mira, este de naranja es pro Nombra el nombre de un niño común comenzando con la letra A Y tiene que ser en inglés Eh, Adrián está en inglés Vale, Adrián, vale Uf, pero son seis tablones Vale, 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 el de naranja va muy bien Nombre una forma de transporte público Autobús, bueno, bus solo Ay, qué malo estoy Algo que puedas encontrar en una cueva Esta pregunta me la sabía Eh, claro, solo decía diamante Oro, 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 oro Oro no, oro no Eh, eh, ah, ah, eh, eh, ah, ah Diamante, diamante Pero es que es muy larga Mira, esta chica solo ha contestado una pregunta Mi madre va directa a la muerte ¿Qué es una gafas? ¿Cómo que qué es una gafas? ¿Cristales? Yo qué sé ¿Qué es una gafa? Ah, sí Pero qué traducción es esa, por favor Mira, nadie la ha contestado ¿Pero qué traducción es esa? Es algo morado Algo morado Algo morado La morta... No, la mortadela es rosa Algo morado Pero qué preguntas tan difíciles Vale, esta va a morir Esta va a morir Nombra un tipo de carne Pues carne ¿Vale? No vale Mortadela Mortadella en inglés Ah, mortadela no se fue... ¡Oh, no! Ha salido disparada la chica ¡No! Al final he quedado tercero No me lo puedo creer Pero cómo se puede ser tan malo en este juego Pensaba que se me iba a dar mejor Oye, quiero comprar para que mi camino no sea rojo Vale, voy a comprar el color rojo Naranja Me gusta el naranja Vamos a comprar naranja A ver si puedo ganar una, por favor Venga, va, 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 va Vale, empezamos Nombra una flor La rosa La tenemos cuatro tablones Aquí también Me imagino que estos habrán puesto todos rosa Menos la empanadilla esta Madre mía, la torrija que lleva esta muchacha ¡Hala! La ha contestado solo Nombra una parte de un coche Rueda No se me ocurre otra Nombra un personaje de la franquicia Mario Antes era la princesa... Eh, ¿cómo era? Bowser 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 Vale O Mario O Luigi quizá No sé cuál tenía menos Mira, han puesto Mario Mario Ah, claro, si es que Bowser tiene más Nombra el nombre de un niño común Comenzando con la letra P Pero que es que en inglés no me lo sé Eh... Bobby Yo qué sé Bobby ¡Vamos! ¡Vamos! Y me ha contado dos Nombra un personaje de los Simpsons Eh, no sé cómo es en inglés Lisa también Vale ¿Había algún otro menos? Aparte Bart Lisa Creo que son los que menos letra ¡Hala! Esta... Ah, que no ha contestado Nombra una estrella del pop actual Oye, si pongo los BTS ¿Qué pasa? ¡Oh, vamos! ¡Vamos! Ahí lo tenemos Me van a hacer ganar la partida los BTS Nombre un estado de la materia Sólido Creo que es el que menos letras tiene, ¿no? Sólido ¡Uf! ¡Muy, muy bien! ¿Qué hay en un sándwich? Vale Jamón, 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 jamón Espérate Voy a tardar en contestar Bueno, esta no importa Vamos a contestar Ojo a los demás Los demás han contestado jamón también Esta chica va a caer Nombre un deporte acuático Vale, está muerta Y este va a contestar He ganado Creo que he ganado Estoy mejorando en estos juegos Definitivamente No voy a contestar Él tampoco va a contestar Pero él va a llegar antes al final Ahí lo tenemos Y he ganado He ganado, ¿no? ¡Vamos! Gana la partida El que ha estado ganando hasta ahora Me quiere agregar como amigo Nombra algo asociado a una princesa La corona, ¿no? Se referirá a eso Corona Vale, la corona Estos No contesta ninguno Tareas domésticas Lavar No me ha dado tiempo Tareas domésticas Lavar, ¿no? Lavar los platos, supongo Nombra algo que te pondrías en una ensalada Eh, manzana se puede Ah, vale Manzana Es lo primero que se me ha ocurrido Porque tomate, lechuga y todo eso Tienen muchas letras Nombra una marca de refrescos Vale, en inglés es menos Cow Perfecto Siguiente Vamos muy emparejados, ¿eh? Un niño comenzando con la letra B Hemos dicho Bo, ¿no? Bo, vale No sabía que era un nombre en inglés Esta chica se le da muy bien Los otros no sé qué hacen Este solo ha contestado a uno Nombra una pieza de joyería Eh, anillo se puede Vale, anillo Puede ganar Puedo ganar, no ha contestado, ¿eh? Esta la puedo Nombra un videojuego popular Algo, un videojuego que tenga pocas letras Oye, eh, Cars Es un juego, ¿no? No, Cars no me lo... Eh, eh, FIFA FIFA sí Vale, FIFA Buena, buena Cuatro letras solo Vale, dos se han ido Esta chica no se le está dando tan bien ya Nombre una forma de transporte Nos ha salido Vamos a darle autobús Pone que en el juego Hay más de 200 preguntas Y tenemos la suerte De que alguna se nos está repitiendo Vale, nombra alguna cosa Que los niños aman del verano El sol, ¿no? O la playa Pero sol cuenta Vale, sol Digo, si no era la playa La segunda opción Aquí... ¡No! Esta va a morir ¡No! ¡Hala, hala, hala, hala! Que la ha sacado del mapa muchísimo Se la veía por ahí abajo Nombra una flor La rosa Y he ganado, ¿eh? He ganado a este chico Este chico llevaba 6 victorias Y le estoy ganando ¡Ojito! Fijaos este servidor 12 victorias 6 victorias 2 victorias Otro con 2 Que soy yo 1-1 Aquí todos los usuarios Han ganado al menos una partida Aquí son muy buenos Vale, 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 vale Importante Que es un artículo de peinado ¿Qué es un artículo de peinado? ¿Peine? Pero es que... Es que... No tiene sentido La traducción está mal No han contestado ninguno Es que la traducción está mal Nombra a un tipo de legumbre Y Bean pone Pues Bean ¿Pero qué? ¿Te pone la respuesta en la pregunta? Mi madre Voy a intentar ganar a estos Voy a intentar hacer un poco de trampas Nombra una bebida con cafeína Go ¡Ojo! Vamos a añadirle 5 tablones a todos 3, 2, 1 Añadimos por ahí 5 tablones a todos Fijaos Además le sale el dólar Como que alguien lo ha comprado Así si le puedo ganar He hecho un poco de trampas Pero bueno Nombra el nombre de una chica con la letra E No lo sé ¿E-E-Eden? ¡O me lo estoy inventando! ¡Vamos! ¡Vamos! Eden, perfecto Nombra a un tipo de queso Solo me conozco el cheddar Pero bueno Da igual, ¿no? O sea, estoy muy avanzado ahora mismo Da igual que dé respuestas largas Porque van a perder Es que hay mucha gente que Deja muchas sin contestar Nombra algo que encontrarías en un hotel Eh, una cama ¿Una cama? ¿Vale? ¡Guau! ¡He ganado de sobra! A ver, también es porque he gastado Robux Pero bueno ¿Qué es una plataforma de redes sociales? Que diga alguna, supongo Twitter, por ejemplo Venga, Twitter Que por cierto Imagino que todos me seguís por Twitter, ¿verdad? He aprovechado un poco Para meter spam Nombra algo que usas para el tiempo Ay, como era reloj Se me ha olvidado ¿Cómo era reloj? ¿What? ¿Cómo era reloj? Da igual, he ganado Oye, me gusta Nombra un tipo de barco Pues barco Vale, barco Barco Barco, barco Nombra un artículo de ropa Zapatos Ahí está ¡Hala! Le he puesto Venga, os gano Y me dice Más quisieras Nombra una marca de coches Eh, Ford Cuatro letras Ahí lo tenemos Que esto lo dije en el anterior vídeo Y me dijisteis que Mini también tenía cuatro letras Y es una marca de coches Y no sé cuál me pusisteis más No sé si habrá alguna marca de letras De... Una marca de coches, perdón Con tres letras ¿Qué es lo que encontrarás en un cine? Eh, asiento 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 Vale, vamos, vamos Uf, esta chica es buena, ¿eh? Esta chica es buena No voy a usar Robux ahora Nombra un condimento Onion se puede... ¡Yo sí! Escucha que lo tengo en polvo ¡Eso cuenta! ¿Cómo se dice perejil, por ejemplo? Es que no, no me lo sé en inglés Eh, nombra alguna cosa que lleves a una... A una fiesta de pijama Pues un pijama, ¿no? O pijama no se escribe así No, ¿verdad? Vale, me he equivocado Los hemos equivocado todos Nombra un deporte de nieve Snow ¿No? Ah, es snowboard Claro, pero son muchas letras Me la juego, va ¡Oh! ¡Vamos iguales! ¡Vamos iguales! Me está diciendo un suscriptor Fijaos en el chat Aquí supuestamente pondrá Crao No hablas Eres falso Pues muy bien, soy falso Y se ha salido del server ¡He ganado! ¡He ganado porque no he contestado! Oye, a todo esto Llevo cuatro wins ¿Y esto qué es? ¿Mos qué? La segunda columna no sé qué es Pero llevo cuatro wins Fijaos la primera vez Que subí un juego de este tipo Que no conseguí ganar ni una partida Fijaos lo que he mejorado Oye, me puedo comprar Tengo 450 Vamos a comprarnos el morado Por ejemplo, que está muy guay Morado Me dice este Eres youtuber Tienes una estrella He puesto No Soy tu profesor de matemáticas ¿Por qué no estás estudiando? Primera vez que conozco A una persona Que tiene una estrella En su usuario ¡Calvo! Que no soy youtuber Soy filipino Pues nunca he ido a Filipinas Estaría guay, eh Estaría guay ir a Filipinas Última partida Vamos a ganar al calvo Nombre a un animal Que vive en un lago ¿Un pez? Un pez puede vivir Vale, lo tenés ¡Hola! Que guay el morado Yo solo tengo profesor de inglés De ciencias Y profesor de filipino Pues muy bien Pues yo soy tu profe de mates Nombre a una emoción Triste También lo ha puesto él Oye, el calvo sabe jugar bien, eh Dice triste Efectivamente Es el que hemos puesto todos Y la chica de allí también Cuidado, eh Última partida Pero esta va a ser difícil ¿Qué es una gafas? Que no lo entiendo Yo pongo 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 las gafas Porque no entiendo la traducción Dice No lo sé Vamos a ayudarle Gafas Te lo he escrito Ponlo ¡No! Vale, vamos empatado con la chica Y el calvo tiene una más Nombre a una forma de transporte público Oye, voy a poner también Ah, no puedo Vale, voy a poner autobús entonces Autobús, calvo Autobús Calvo, autobús Tampoco va a contestar No, amigo filipino No conozco transporte ¿Cómo no vas a conocer transporte? Un nombre con E Eh, eh, Eden Eden Perfecto ¡Ah, no! Me lo cuenta como dos letras Ed Voy a ganar Voy a ganar la última partida también Nombre a un estado de la materia Sólido Lo tenemos La chica esta sabe jugar La del fondo, eh Racha de victorias dos Esta chica las dos últimas partidas Las ha ganado Vale, eh No, más nombres no Una chica Bono es de chica No Eh, Betty tampoco Bárbara Pero así no es Así sí es Vale El chico de mi lado Ya ha perdido Nombra una flor Rosa Vamos muy emparejados El calvo, el filipino Va a morir Pero esta chica Se ha juntado mucho, eh Ah, bella, claro Nombre a una raza de gato ¡No! A ver, si a mes Pero no sé en inglés Cómo se escribe A ver, si a mes Se escribe así No lo sé No, cómo se escribe No lo sé No, 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 no Vamos igual Vamos igual ¿Qué es una señal de calle? Eh, stop Creo que stop O sea, no hay otra más corta que stop, ¿no? Vale, ella ha puesto stop también Vale, vale, vale Vamos emparejados No voy a contestar esta Hay que dejar que conteste ella El que más tarde conteste es el que gana Hay que ganar Vale, no, 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 no ¿Quién gana? Cuatro Tres Vamos a morir los dos Dos Vamos a morir a la vez ¿Vale? No, ¿por qué yo? ¿Por qué yo antes? No Ha ganado ella No es justo Pero bueno Se ve ahí arriba Filipino calvo Me has caído muy bien Espero que os haya gustado mucho este juego Y recordad Me estoy haciendo un crack en este tipo de juegos ¿Por qué yo antes? ¿Por qué yo antes? ¿Por qué yo antes? Gracias.